Buenos días, soy David y hoy estoy con Pedro, con el tato Pedro, echando en menos a Javi y a Iván, pero bueno, a veces no podemos estar todos. Y bueno, buscando más solos. ¿Me voy a enseñar? No me acuerdo qué día soy, pero es un gran día, ¿eh, Pedro? Mirad, 19 de febrero. Mirad, dioróporos, marsolapus. Tamañón, ¿eh? Oh, mía. Los voy a dejar aquí. Mirad esto, ¿vale? Los voy a sacar un gomito, solo para que veáis cómo va esto. Mirad, qué gozada. 2019, o sea, 2020, por supuesto. Ay, están con las raíces, no dejan crecer y se parten. Mirad qué maravilla. Mirad. Mirad. Gracias.